este es el licuado que debes hacer desde que te levantes porque es muy delicioso además ayuda a eliminar la inflamación del vientre elimina el estrellimiento y mejora tu digestión y te llena de energía así que quédate al final para decirte cómo se debe tomar y cómo se hace bienvenidos una vez más a tu canal favorito de salud y remedios naturales mundo saludable espero que yo les dame bendiciones para ti y toda tu familia si te gusta cuidar de tu salud y la de tus familiares dale me gusta al vídeo suscríbete al canal si no lo estás y activa las notificaciones pulsando la campanita para que no te pierda ninguno de mis remedios y consejos que tanto les gusta y si eres parte de esta hermosa comunidad te doy las gracias te mando fuerte abrazo desde aquí para la receta vamos a necesitar una taza de avena entera la avena es rica en hierro mejora la circulación y es un laxante natural vamos a poner en una taza y le pondremos agua hasta cubrir toda la avena por completo la dejaremos reposar 15 minutos mientras tanto vamos a tomar la mitad de una papaya madura la pelaremos y le sacaremos las semillas luego la picaremos en pequeños trozos la combinación de papaya con avena es muy poderosa mejora los problemas digestivos y el esteñimiento la papaya es uno de los mejores pues la fibra que posee estimula el movimiento intestinal al combinar la papaya con avena podemos tener excelentes resultados mientras realizo este paso me gustaría saber si te gustan los remedios y consejos que cada día les traigo amigos y amigas aprovecho unos minutos de su tiempo para recordarle que facebook y youtube sólo le está mostrando mis vídeos a las personas que interactúa con los vídeos y que es interactuar es buscar comentar darle me gusta y compartir aprovecha ahora y dale me gusta y comparte para que seas uno de los primeros en recibir mi próximo vídeo dime en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo mi vídeo para saber desde dónde recibo tu apoyo quiero darle un saludo especial a toda mi gente linda de méxico colombia perú ecuador argentina venezuela chile bolivia guatemala y república dominicana que fueron los que más interactuaron con el vídeo de ayer muchas gracias y que dios me le dé mucha vida y salud ahora en una licuadora vamos a llevar la papaya picada en pequeños trozos y la avena que habíamos puesto a remojar y licuaremos a alta velocidad por 7 minutos con la licuadora encendida le vamos a poner una cucharada de miel de abeja también vamos a tomar un limón y le vamos a sacar el jugo ponemos el jugo de limón que habíamos reservado este es el ingrediente estrella de la receta ya que le da un delicioso sabor y ayuda en la quema de grasa este hace que sea más potente el batido dejaremos licuar tres minutos más y serviremos mira qué rico y cremoso ha quedado este batido lo puedes tomar desde que te levante incluso lo puedes sustituir por el desayuno o tomarlo junto con él si vas al baño sin problemas o no tienes el viento inflamado de todas formas lo puedes hacer ya que es muy beneficioso para la salud también le puede hacer llegar esta receta a un familia o amigo que le sirva para mejorar su digestión siempre es bueno beneficiar a otros con lo aprendido déjame una calificación para esta receta del 1 al 10 y si te gustan los remedios naturales escribe en los comentarios yo amo mi mundo saludable espero que te haya gustado este vídeo y si llegaste aquí me gustaría que me dejes ese emoji de tres balones de fútbol en los comentarios así sabré que eres una de las bellas personas que vio el vídeo hasta el final recuerda darle me gusta y compartir este vídeo suscríbete canal si no lo estás y activa la campanita de notificaciones también sigue mi página de facebook y también en instagram mundo saludable es totalmente gratis ahora te dejo con algunos vídeos que pueden ser de tu interés que dios te bendiga a ti y toda tu familia nos vemos en un próximo vídeo familia mundo saludable hasta la próxima chao